A veces me da la impresión de que usted me toma por un idiota. ¿Los calcetines? ¿A conjunto? ¿A conjunto con qué? Con otro traje que tengo en casa. ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿Para atrás o en...? Este tío, Carlos, a mí me parece un poquito... ¡Gilepollas! Claro, por eso le invitamos. El sonido de la carcajada permanente en el patio de butacas, allá donde haya una butaca en el teatro, ¿qué le produce a uno en el cuerpo? Pues muchísima satisfacción. La verdad que yo he estado en espectáculos, como decimos los cómicos, de mucha, mucha risa, pero nunca me había enfrentado a una comedia donde la gente se ríese tanto y además con tanta virulencia, ¿no? Hay un momento en la obra que nosotros le llamamos el tsunami, que no es una risa, es un grito. La gente grita primero y luego ya se ríe, ¿no?, de la sorpresa que se lleva encima. Entonces, pues muchísima... Vamos a decir, no me cabría el culo ahora en un sofá de tres plazas, ¿no? Cuando oyes la risa del público, pero desde aquí, no en el escenario, ¿no? Desde aquí te das un poco menos cuenta porque estás más a lo que tienes que estar. Pero cuando la sede es aquí, la verdad que reconforta mucho en estos tiempos puñeteros que nos tocan transitar. Sí, sí, según han empezado a sonar las carcajadas en antena, hemos tenido que avisar a los compañeros de producción que fueran poniendo sillas, ¿eh? Porque no cabía Félix U con el estudio. Bueno, por cierto, que justo el audio que hemos escuchado, yo creo que es del nuevo Apolo de Barcelona. Y es que, bueno, la cena de los idiotas ha pasado prácticamente por todas las ciudades importantes de este país. Yo quería preguntarle justo si encuentra diferencia entre el público de unos sitios y otros. Porque, claro, el humor es algo muy particular. Cada uno tiene el suyo y me imagino que en función de la zona o la ciudad también notamos, ¿no? Decía Clint Eastwood en una película que el sentido del humor es como el culo. Cada uno tiene el suyo. Esto decía en Harry el sucio, creo que era. La verdad es que no. La verdad es que yo creo que cuando tocas temas universales como es el amor o el odio o la mentira, yo creo que más o menos, y sobre todo dentro de lo que es la piel de toro, dentro de lo que es Hispania, porque a uno ya le da miedo decir España, no saber si le van a meter para un lado. Hispania, que ahora está muy culto. Y que no sabe lo que le puede ocurrir. Y menos un día como hoy. Hispania, la tierra de conejos esta, pues la verdad que no. Que la gente yo creo que se ríe de lo mismo. Sí se pueden reír más o menos, de una forma más suelta, ¿no? En el norte somos más fríos, entonces la risa es más contenida, ¿no? El aplauso suele ser más grande, pero la risa es más contenida. En el sur la carcajada es mucho más limpia y mucho más sonora. Pero la gente se ríe, yo creo que básicamente de lo mismo. Bueno, preséntanos usted en sociedad que nos acompaña hoy en el estudio. Bueno, fíjate, yo decía, no sabía muy bien cómo clasificar, que es a lo que hacemos muy mal los periodistas. Yo tampoco lo sé, ¿eh? Y entonces yo decía, ¿cómo lo...? Claro, es cómico, la palabra la ha dicho él, yo creo que igual engloba mejor, ¿no? No lo que... No sé, titiritero, caricato. Caricato, caricato, ese me gusta. Mola, mola, mola. Mola, mola, mola. Summers, al ganar una edición del programa de chistes Genio y figura en Antena 3. Luego vinieron programas de humor, como no, magazines como A tu Lado. Por supuesto, el teatro en estos momentos está en este barco de la cena de los idiotas, que sigue girando, que ahora regresa a Madrid y que tiene nueva incorporación. Bueno, él es David Fernández, aunque yo creo que casi todos le conocemos por el chiquircuatre, que no sé si le hace mucha gracia ya, porque ya lo debe tener. No, pero te quedas, te quedas, igual que Felizuco. A mí Felizuco me lo puso Florentino Fernández. Como yo soy de Cantabria, le decía, pues vamos a tomar unas cañucas, cuidado con las calerucas. Pues un día me presentó y dijo, suco, suco, Felizuco, y rebautizado. Y al final no peleas con ello, al final incluso es algo que lo llevas con cariño. Y a David le pasa lo mismo con el chiqui. Más que chiquilicuatre, le llamamos el chiqui, ahí va el chiqui y tal. Y no, es una parte de su vida, oye, que ahí ella está, que no tiene por qué arrepentirse de ella, y lo lleva con holgura. Y de alguna manera te pone esa marca, esa seña de identidad que estábamos comentando, que buscamos, a ver, vamos a titularle, pues venga, ya está, y todos le situamos. La cena de los idiotas yo creo que además es una obra, yo la he visto creo que ya en tres ocasiones con distintos elencos, por supuesto que con vosotros también, que no importa repetir, que apetece ir, porque creo que también es una obra que está muy viva. Sí, y además es verdad que cada elenco, cada actor le pone su pozo, ¿no? No tiene nada que ver la cena de los idiotas que hicimos con Agustín Jiménez que la que hacemos ahora con David. De entrada dura casi media hora menos, una versión y otra, y somos los mismos. Pero ya ha cambiado, hay un gas distinto, es un poco más histriónica todavía. La verdad que la cena de los idiotas es un texto muy, muy, muy redondo, en el que además te permite que le puedas meter mano, que le puedas hasta destrozar, que luego él solo se recompone, porque la historia está tan bien hecha, que muy mal, muy mal, muy mal lo tienes que hacer para que al final no acaben las cosas como tienen que acabar. Hay mucha risa, hay mucha diversión, pero luego cuando uno sale a la calle o al rato o al día después, dice, ay caray, que me ha contado cosas también, que me ha revuelto porque es para meditar, ¿no? La condición humana, las relaciones personales. Sí, yo no sé mucho de meditar, ¿eh? Ni de reflexionar, ni de reflexiones tampoco. Pero a mí me gusta que la gente se ría, y hay muchos caminos para que la gente se ría. Yo me he rido muchísimo con Tipicol, que era muy surrealista, pero me he rido mucho con Chiquito, La Causada, que era todo lo contrario. Estaba la santípoda del humor de Tipicol. Yo creo que el humor es bueno o es malo. Puede ser más o eso, menos o es, quizá, pero bueno y malo. Y José Mayusque, que es nuestro jefe, él tiene una obsesión, y es la carcajada. Ni siquiera la sonrisa, hay mucha gente que defiende la sonrisa. Bueno, José Mayusque en la carcajada, y si él no llega a reírse a la gente en el patio de butacas, él se deprime y sale del teatro muy mal, muy mal. Entonces, por eso no hemos hecho una versión más histriónica, la hemos hispanizado muchísimo, y yo creo que hemos conseguido llegar a esa carcajada. Caray, es que uno de la escena de los editores, yo creo que de tanta carcajada sale esta con agujetas. Lo habrá dicho más de uno. Más de uno nos ha dicho que las ternillas se le vienen abajo. Lo cual está muy bien. Te duelen los carrillos, ¿no? Oye, Feliz, ¿qué pensaste cuando te dijeron queremos que seas uno de los invitados a la escena de los idiotas? Porque claro, es una responsabilidad también, es una obra que ya ha triunfado mucho, que se ha visto mucho. Sí, hombre, por un lado, siéntese el vértigo de hacer algo que ya está muy hecho y que la gente ha visto bastante, pero por otro lado, te da la posibilidad de enfrentarte a una versión distinta, porque tú también has visto otro tipo de hacer esa obra de teatro. Pero la verdad es que yo ya estaba con José Mayuste haciendo una pareja de miedo, sustituía a Florentino Fernández, me quedé con él, y él empezó a contarme ya que le rondaba por la cabeza la idea de la escena. Y bueno, pues yo le eché una mano también en lo que es el aspecto de la versión nueva que hicimos y encantado, porque ya no es que esté haciendo la escena de los idiotas, es que estoy trabajando con José Mayuste, que llevo con él ya como si fuéramos pareja, de hecho, como cinco o seis años. Sí, hay rumores, hay rumores. No, 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 no. Vamos, de hecho, creo que soy la pareja heterosexual más longeva que tiene. Creo, no, afirmo. Y la verdad es que estoy encantado. Entonces, pues, cuando trabajas con alguien muy, muy, muy a gusto, cuando acabas haciéndote amigo de esa persona, pues es un paso más allá de lo que es puramente el trabajo, ¿no? Y yo que emigro, cada vez que tengo que venir a Madrid, emigro de mi tierra, pues tener a alguien que me cuida un poquito en su casa, pues también me llena mucho. Claro que sí, emigra al Teatro Rialto de Madrid, en Gran Vía 54, conocido o intentado bautizar, hoy que estamos poniendo nombres a casi todo, etiquetas como estamos, de tópicos, con el Broadway madrileño. Pero está muy viva la Gran Vía en pleno de teatro, ¿verdad? Sí, sí, yo no salgo de la Gran Vía. Yo estoy entre Callao y Plaza España, subo y bajo porque también hay un monólogo en la Chocita del Oro, que está 40 metros más abajo, en la misma acera. Sí va a decir que no te cambias ni de acera. Ni de acera, ni de acera, ¿eh? Y mira que, oye, que soy un tío diversi, me gusta diversificar, pero no hay manera. Y entonces, pues ahí estoy. La verdad que la Gran Vía no deja de ser eso, el Broadway español, que hacía años y años y años que no hubo una comedia de teatro, porque suelen ir a espectáculos musicales, les luciers, donde te meten las comedias, las musicales, el Rey León y todas estas cosas. Todo esto, el tricicle, pero comedias de teatro hacía muchos años que no había, ¿eh? Entonces estamos muy orgullosos de, después de casi 25 años, ser la primera comedia de teatro en temporada que vuelve a pisar a la Gran Vía. ¿Cómo es tu tierra? Háblanos de tu tierra. Las nombré en varias ocasiones. Es muy verde, es muy verde. Es muy verde porque hace, ocurre muchos días lo que ocurre hoy en Madrid, porque llueve. Y es muy gris, y es muy bucólica, y es muy bonita, y tengo a la gente que más quiero, con lo cual a partir de ahí ya el paisaje empieza a aportar poco, ¿no? Y es una ciudad, o una tierra, realmente interesante que todo el mundo debería de conocer. Incluso tendríamos que decir que Cantabria es algo más que Sobaos y Anchoas, por muy pesado que se ponga Revilla, Cantabria es algo más que todo lo que él nos quiere vender. Y que si pueden pasar a relajarse, que pasen. Me gusta decirlo poco porque si no iría mucha gente, entonces tampoco habría mucho relax. Así que lo digo con la voz baja y la boca pequeña para que vayan ustedes de poco en poco y así quepamos todos en ese remanso de paz. Es una maravilla, claro que sí, estamos de acuerdo. Soy familia asturiana, ¿sabes? Entonces estamos ahí, al ladito, al ladito, de zona muy pegadita a Cantabria. Cantabria y asturiano, primos hermanos. Sí, sí, y es verdad, y es verdad. Bueno, ella es que es del sur, ¿sabes? Entonces yo estoy aprovechando porque ella me da aquí todo el rato. La que no está. Es más, estaba pensando, digo, ya verás tú que Feliz Uco nada más empezar la entrevista dirá, no, pero en realidad es rarísima. Bueno, la cena de los idiotas está en Málaga. Oye, en el teatro de la media de Málaga algo en común tenemos ya. Buen sitio, buen sitio. Y nos ponemos a rascar y a ver. Me llevaron a comer espetos. Sí, me llevaron a comer espetos. Lo que pasa es que a mí el espeto no es algo que me vuelva loco porque yo soy más de sardina de sardinero. Vaya por Dios, boquerones fritos. Ahí habéis llegado a un pacto. Ahí me has pillado ya. Y el salmorejo, el salmorejo que me vuelve loco. Oye, Feliz Uco, y una anécdota porque claro, estando de gira siempre pasan cosas. Y a ellos, imagínatelos. Así que algo tendrás que nos puedas contar. A ver, me acuerdo un día que a José Mayuste me llama. Es el, le pasa todo a él. Es un poco el pupa de la vida. Todo le ocurre a él. José May, fuera del escenario, no es un tío gracioso. Él como personaje. Es gracioso él como ser humano. Él es gracioso en sí. Se levanta y ya es gracioso. Sin querer serlo, además. Pues un día me viene y me dice, pero yo, Feli, ¿qué pasa? Mira, que se me ha caído el puente de la boca. Y entonces, mira, de aquí para la derecha no tenía dientes. Y hablaba así. Y de la paleta para la izquierda ya ahí tenía dientes. Pues claro, yo cuando me ponía enfrente de él y te ponía a hablar a ti y yo le veía la mitad de la boca sin dientes y la mitad con dientes, digo, pues no puedo, José May. Bueno, fue la obra de teatro más dura que he hecho en mi vida porque a los puertos me tenía que dar la vuelta, reírme. Claro, la gente diría, está llorando. Y yo estaba llorando. No me veían reír porque la reír, la reír, la echaba para un lado, pero yo estaba, me caían en lacrimones, la gente no entendía nada. Yo me lo pasé en grande, claro. Gracias por eso. Para un pequeño suplicio, fue como hacerte cosquillas demasiado, ¿no? Oye, para allá, para allá, ¿no? Sí, porque la concentración hay en ese momento es imposible mantener prácticamente, ¿no? Ocurre algo muy curioso cuando haces una obra de teatro mucho, que puedes decir el texto mientras, ojo, que soy hombre, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, eso yo no estoy de acuerdo. No, nosotros somos Windows y las tías son Apple. Ah, otras somos, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Y nosotros, hombre, no te digo que dos cosas, pero más de dos, pero llegas a tener... El iPhone es táctil, ¿no? Sí, también. Y llega a ocurrir, asimilas tanto, 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 tanto el texto, que yo hay una parte que no se me ve en el escenario que habló por teléfono, que puedo estar diciendo el texto y repasando el monólogo que tengo después. Qué fuerte. Llegas a un... Cuando lo haces mucho, cuando haces más de dos, tres años, el texto llega a formar parte de tu cerebro sin que tú te des cuenta que está ahí. Decían, no sé exactamente si voy a referir bien a quien corresponde la anécdota, pero lo sabrás como hombre de teatro que eres. Creo que Closas, que era muy del Madrid, decían que era... Es uno de los grandes, creo que era Closas que era capaz de estar interpretando la obra con la brillantez que lo hacía y tener un pinganillo puesto siguiendo el partido del Madrid. Correcto. Y creo que había algún actor más y algún actor que no recuerdo ahora cómo se llama, le tengo en la cabeza la imagen de él. Sí. Recuerdo que gritó gol en el escenario. Un partido importante gritó gol. Llevaba el pinganillo con la radio, aquella radio que llevábamos los abuelos, con aquel pinganillo que te entraba en la boca. Por llamarle pinganillo, ¿no? Enorme, enorme. Me parecía una trompetilla. Entonces estaba en mitad de la conversación. Sí, María. Gol, 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 gol. ¿Qué te iba a decir yo, María? Sí, lo conté. Qué bueno. ¿Y alguna morcilla de estas que se te escapa...? Buah, esas tenemos... Afortunadamente tenemos muchas en la escena de los idiotas. Tenemos muchas porque hay una parte del guión donde lo hemos dejado casi a propósito abierto. Sabemos cómo acaba la historia. José más el que dirige un poco ahí los tiempos porque es el que da el punto final. Entonces, sí, ahí ha habido morcillas. Bueno, yo he cantado como Isabel Pantoja. Ha ocurrido de todo, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Y podríamos saber así cómo sonaba aquello porque no sé yo. ¿La Pantoja? Sí. Sí, hombre. Ay, 13, 13 de mayo cuando me encontré contigo. Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias de linaje y apellido. ¡Olé! 13 de mayo. Pero, ¿cómo cantas? ¡Qué espectáculo! Vamos a tener que traer a la sección de música en directo. Yo cuando era joven, más joven, más joven, mi obsesión fue cantar. Usted es un mozarrón. Yo llevaba la guitarra, era un cantautor triste, hacía llorar a las cebollas. ¿Hacías pensar entonces? Claro, hacía llorar a las cebollas. Entre Serra, Silvio, Canciones Mías, Aute, toda la gente se me venía abajo y empecé a hacer pequeños monólogos entre canción y canción para que la gente volviera a respirar. Había gente que se quedaba sin latidos ni nada. Y al final, acabé haciendo más monólogos y de vez en cuando cantaba. Pero mi obsesión es cantar. ¡Qué bueno! El pozarrón. Por cierto, a nuestros oyentes, esa entrevista está siendo grabada por nuestros compañeros de tele, la podrán ver en la página web y no se pierdan la actuación. Claro, han visto que es espléndida. Pero esos ojitos entornados de la pantoja, ¿eh? Y las manillas, las manillas. Yo me acuerdo cuando a la pantoja le cantaba a Paquirrín lo de Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas. Por el niño, ¿cómo era vestido? Mi pequeño del alma. 104 kilos de Paquirrín por la T4, ¿qué va ahora? Mis ojos, dice mis ojos, pero si no tiene ojos, Paquirrín, me insabé, que parecen dos puñalas en un tomate. ¿Cómo va a Paquirrín por la T4? Ya que me voy a pasar. Pobrecito mío, ¿es verdad? Y el traje que llevaba, ese traje de... Madre, ese del marinesse con un lacito azul que le caía aquí. Ay, mi niño. Ni sé cómo se viste ahora, pero ¿cómo se va a vestir? Piel de canela y se parece a Iniesta después de un susto. Piel de canela. Pobrecito mío. Lo que decimos por amor las madres a los hijos. De verdad, de verdad, como nos engañan. Mi niño, mi pequeño, Mi pequeño. Mira qué guapo, mira qué mono, le falta el plátano. Sabes que aquí nos llaman pues muchos, muchas oyentes, sobre todo es más de las mujeres cuando tienen alguna pregunta por una sección que hacemos con el médico. Dicen, no, es que mi pequeño, mi hijo y tal. Y entonces le preguntan ¿cuántos años tiene su hijo? 47 años, pero bueno, señora, deja a su hijo. Deja a su hijo. Deja a su vida. Bueno, pues recomendamos, por supuesto que sí, para disfrutar, para pasarlo bien. Ya nos oigan desde Madrid o desde fuera, la Gran Vía. Además, luego hay muchos sitios para tapear, para tomar alguna cosita. Lo que quieras, la Gran Vía. Gran Vía 54, ahí está el caricato que nos ha acompañado hoy, Félix Uco, Félix Álvarez en la Cena de los Idiotas en el Teatro Ríalto de Madrid y junto a alguien que también que quiero, que admiro, que es José Mayuste, sé que estáis disfrutando mucho y que estáis haciendo disfrutar, así que queda ya poco más. Ir allí y aplaudir, ¿verdad, Jessica? Exactamente, que la próxima vez que nos veamos será desde el patio de butacas. Seguramente. Será un placer veros desde allí. Os tenéis que poner en la fila 1 porque ya no veo. Volveremos, porque yo también os he visto. Vale, vale. Volveremos. Estáis invitadas. En la fila 1, ¿no? En la fila 1, que es donde os puedo ver. Vale, perfecto. Hacemos así una seña. Además, David se tira siempre a la fila 1. Ah, sí. Se tira desde el escenario. Bien, bien, bien. Hay que explicarlo todo. No, bueno, yo no sé, me estaba dando cierta alegría. Loco, ya también es verdad. Puestos a recibir, ¿no? Pues por eso. Muchas gracias, ha sido un placer. A ti, muchas gracias. Recuerden la cena de los idiotas en el Teatro Rialto de Madrid.